Hace una semana en Argentina prohibían, censuraban Telesur, ese canal multiestatal que tanto miedo le da a la derecha, que tantas denuncias hace de la política de Estados Unidos, del neoliberalismo, que tanto visibiliza a los pueblos afrodescendientes, indígenas, los procesos de participación democrática en países que han decidido trazar un rumbo distinto en la geografía latinoamericana. Y Javier Milei, el presidente de Argentina, este peón de Estados Unidos, este aliado de la Casa Blanca y de Israel, este sionista, este partidario de la OTAN, que además ya está diciendo que quiere que Argentina entre a la OTAN, etc. Este individuo, este peligro para la humanidad, hay que decirlo, decidía sacar de la señal a Telesur, de la señal digital terrestre, en un acto clarísimo de censura. Y luego es uno de los que habla de la libertad de prensa, etc. Estamos todos locos, dice Carlos Montero, este periodista también argentino, que por cierto estuvo en CNN y donde tuvo grandes problemas. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa censura a Telesur en Argentina. Qué curioso. Jorge Gestoso, periodista uruguayo. Buenísimo. La eliminación de Telesur de la televisión abierta en Argentina, de Rusia Today por la Unión Europea, otros campeones de la libertad de prensa, de Press TV por parte de Estados Unidos, de Al Yashira ahora por Israel, hay que decir que Israel entró el otro día a la sede de Al Yashira y confiscó todos los equipos, son ejemplos de lo que hacen las democracias, entre comillas, según indicó el sociólogo Aníbal Garzón. Bueno, esto es la libertad de prensa, la libertad de expresión para Cuba, la que quieren para Cuba. Curiosamente, luego son los que denuncian que en Cuba se ponen problemas, incluso se detienen. Algunas personas que dicen son periodistas independientes. Es curioso porque hay una serie de gráficos, de esquemas, muy bien explicados por parte de webs como Razones de Cuba, en la que aparecen todos estos medios digitales de temática cubana y sus contactos claros con el gobierno de Estados Unidos. Pero no solamente contacto porque repitan la narrativa de la Casa Blanca, sino porque la Casa Blanca los financia y los sostiene. Exacto. Entonces, no estamos hablando de medios independientes, estamos hablando de voceros del país que impone la guerra a tu propio país. Entonces, luego no puedes decir que no, es que yo necesito la libertad de prensa como periodista, ¿no? Pero es que tú eres un mercenario. Tú eres un individuo que estás pagado por el gobierno que está haciendo sufrir a todo el pueblo cubano. A la prensa independiente, nos dice Edith García, Betty, de medios creados desde Miami, financiado por la CIA a través de la NET y la USAID y con su agenda contra el pueblo cubano. Ejercen una acción ilegal. ¿Qué pasaría? Y esto es una pregunta importante. Si un país crea el mismo aparato de medios en los Estados Unidos, si un aparato de medios, estamos hablando de países que no pueden ser comparables, Cuba tiene un potencial económico ínfimo en comparación con Estados Unidos, donde existen medios potentísimos del establishment, medios mainstream, que defienden al sistema. Bueno, pero inclusive en ese caso, si hubiera un enjambre de medios financiados por Rusia o por China, con incidencia, en universidades, con periodistas pagados, con muchos periodistas pagados, como están estos medios, donde hay centenares de periodistas pagados, ¿qué ocurriría? ¿Cuánto tardarían las autoridades, los fiscales, los tribunales de Estados Unidos, en meterlos en la cárcel unos cuantos años? Empezamos. Cuba Información. El batazo. Lázaro. Bueno, en el batazo, ante todo, como siempre, un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que nos ven y que son solidarios con el pueblo cubano y la Revolución cubana. El futuro, no solo de Cuba, pudiéramos decir el futuro de la humanidad, se está jugando en Gaza y en Cuba, en estos momentos. Entonces, a todas las personas conscientes, a todas las personas de buen corazón, personas de bien, personas honestas, solidarias con Cuba y con el pueblo, pues, gracias. Gracias y un saludo cariñoso para todos y todas. Bueno, José, yo no sé ni cómo, es que es tan cínico, es tan hipócrita y hay tanta perversidad, tanta maldad, tanta maldad y sobre todo incongruencia, porque es que los que hablan de libertad y los que hablan de derechos son los primeros violadores de la libertad y los primeros violadores de los derechos cuando le molesta algún medio, cuando... y bueno, nosotros tenemos la experiencia aquí. Bueno, a nosotros nos han querido llevar a la cárcel. No somos tan importantes, pero sí, parece que algo lo somos. Ahí está. Entonces, ¿a quién le exigen? Porque parece ser que hay un estatus en este sentido para determinado país. Por ejemplo, Cuba. O sea, viola la libertad de prensa, viola la libertad de no sé qué, viola... Caramba, pero ellos lo violan sistemáticamente. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Qué... pero cómo va a ser ejemplo de alguien? O sea, cómo va a ser alguien ejemplo y va a imponer supuestamente ese ejemplo tendría que ser una trayectoria acrisolada, vamos, intachable. Y Estados Unidos no la tiene. No la tiene. Entonces, cuando los repetidores, porque nunca dicen que toda esta campaña, toda esta guerra, todo este andamiaje bélico y criminal está sustentado, ¿está sustentado por quién? Por agencias del gobierno de Estados Unidos, Departamento de Estado y la CIA. O sea, la ANET y la USAI están conectadas con la CIA. Entonces, cualquiera de esta gente que sirva a esos intereses están, bueno, de espaldas al país y al pueblo que los vio nacer y merece, lógicamente, estar en la lista que publicó la Gaceta Oficial, no sé mucho, de Cuba como terrorista. Y cuando ponga un pie en un país que, bueno, que acoja y que tenga, bueno, convenios con Cuba, pues serán debidamente juzgados y debidamente sancionados de acuerdo a las leyes cubanas. Entonces, bueno, estamos en la misma tesitura. O sea, esta gente cuando no es... bueno, esta gente no está gentusa. Cuando algo no va, se sale del guión, se sale de lo que ellos conciben para sí, pero diferente para los demás, pues entonces ahí está, en ese conflicto, ¿cómo lo resuelven? Libertad de prensa. ¿Libertad de qué? ¿Libertad de qué? Es que son descarados.